Hola, soy Carlos y les voy a enseñar a desbloquear un iPhone que se hayan encontrado. Para este ejemplo, vamos a utilizar un iPad que está bloqueado con el código, ya que es compatible con nuestro software. El primer programa que vamos a usar es TinoShare 4UKey. Conectamos el dispositivo, le damos clic a los botones azules y luego vamos a presionar los botones físicos si nuestro dispositivo tiene botón de inicio y botón de encendido y apagado. Lo presionamos al mismo tiempo hasta que inicie el logo de iTunes o el de la computadora. A continuación, el programa de TinoShare 4UKey se va a encargar de descargar la última versión para iniciar la restauración. Esperamos a que la restauración finalice para poder continuar con el proceso. Luego de la restauración, vamos a configurar el iPad, pero siempre es importante tener en cuenta que a partir de este punto tenemos que iniciar el desbloqueo de iCroot con nuestro segundo software, TinoShare 4UKey. Con el dispositivo conectado le damos clic en iniciar para que en este caso detecte el dispositivo y nos descargue el programa del jailbreak para luego copiarlo a la memoria USB. Cuando tengamos el jailbreak en la memoria USB, vamos a reiniciar nuestra computadora e iniciar la BIOS con la tecla correspondiente. En el apartado de boot vamos a colocar de primera posición el USB que tiene el jailbreak. Y una vez inicia el jailbreak, vamos a darle a las opciones, marcamos las tres casillas y vamos a colocar nuestro dispositivo en el modo recuperación. Esto lo hace el programa del jailbreak automáticamente, pero bueno, lo tenemos que hacer. A continuación lo colocamos en el modo DFU presionando los botones físicos o siguiendo las instrucciones que nos indica el programa. Si lo hacemos todo con éxito, muy probablemente el dispositivo se va a reiniciar en el apartado del jailbreak. Pero si no inicia, desconectamos y luego conectamos nuevamente el cable para que inicie el proceso del jailbreak en nuestro dispositivo. Todas esas letras indican de que hemos hecho el jailbreak al dispositivo y ya podemos en este caso continuar con el desbloqueo. Para eso, bueno, ya simplemente esperamos a que se reinicie nuestro dispositivo y ahora vamos a reiniciar nuestra computadora. Luego de que se haya reiniciado la computadora, iniciamos nuevamente el programa de Formic Key, le damos clic en iniciar y vamos ahora a conectar nuestro dispositivo que tiene el bloqueo de iCloud y que previamente habíamos hecho el jailbreak. Una vez que lo hayamos conectado, vamos a esperar a que el dispositivo sea detectado, ok? Y que el programa nos muestre la información del dispositivo. Si nos muestra la información, quiere decir que en este caso el dispositivo se está detectando con el jailbreak hecho. Esto es muy importante porque al aparecer la información ya vamos a poder, en este caso, desbloquearlo sin ningún inconveniente. Entonces le damos clic al botón azul para continuar y ya luego de que le demos clic a este botón azul lo que se va a encargar el programa es de, en este caso, realizar el desbloqueo. Va a haber un congelamiento de pantalla por unos segundos. Luego nos va a aparecer una pantalla en nuestro dispositivo como si se tratara de una actualización, pero tenemos que dejarlo conectado para que finalice el proceso del desbloqueo. Esto lo hace automáticamente el programa de FormiKey y esto lo hace sin ningún problema, ok? Lo hace de manera automática. Simplemente esperamos a que el proceso finalice y una vez de que se reinicie el dispositivo ya se va a iniciar, pero con el desbloqueo. Entonces ya es cuestión de desbloquearlo presionando el botón físico si es el caso y ya luego podemos acceder a las aplicaciones del dispositivo. Espero que les haya gustado. Igual recuerden que tanto el programa de TinoShare4UKey y el programa de TinoShare4MeKey van a estar en la descripción del video. Van a tener toda la información. Así que espero que les haya gustado. Espero que puedan desbloquear sus dispositivos de esta manera. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShareSpanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.